Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, él es Rogelio Iparraguirre, presidente del bloque del Frente de Todos, aquí en la ciudad. Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del canal de Lecuander Sánchez, te saluda. Hola André, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, bien, envidiándote que estás ahí afuera, con solcito, la verdad, está muy linda la tarde. En el pasillito de casa, que adentro se acaba de dormir mal y así que... Ahí está, vamos a hablar bajito, entonces sé que la siesta de los chicos es sagrada. Bueno, Rogelio, varios temas queremos charlar con vos, uno es acerca de este proyecto de ordenanza que han presentado en relación a una nueva gestión de residuos, imagino que particularmente esto ha salido mucho del debate de lo que ha sido la mesa Gil, su verdad, de la cual, bueno, ha sido parte y así hay distintas cuestiones que, bueno, hoy se pueden plasmar en este proyecto. Sí, efectivamente, la mesa Gil Sur, no digo como espacio pionero porque es un tema en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que ya tiene antecedentes notorios en la sociedad particularmente de Tandil, pero sí como espacio de confluencia de muchos actores y a su vez de interacción con otros espacios más nuevos, como por ejemplo, Jóvenes por el Clima o la Cooperativa Recuperadores Urbanos, ¿no? De la calle Yrigoyen. Venimos trabajando en conjunto con la universidad, allí participó el CUIC, que es el Centro de Innovación Ciudadana y, por supuesto, el CINEA, Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Humanas. El tema de generar un instrumento que le diese a la participación ciudadana, que también ya tiene como una impronta, como una marca propia, digamos, si se quiere un poco en contraste a lo que viene siendo la política pública, que por ahí es la que viene un poquito más retrasada en la ciudad. Bueno, la necesidad de generar un instrumento desde el Estado que permitiese resolver lo que viene siendo hasta el dedo del cuello de botella de todas las organizaciones que trabajan, ya sea con lo que es la promoción, la concientización, digamos, la formación de conciencia ciudadana en lo que hace el cuidado del ambiente y muy especialmente en lo que hace a la gestión de los residuos y, obviamente, también con aquellos espacios de la sociedad civil que directamente se dedican o tienen parte de su labor en lo que hace a el recuperado, el reciclado y la posterior venta de material no biodegradable como los envases PET, el cartón, las tapitas y todo lo que ya a esta altura conocemos mucho los vecinos. ¿De qué les ocurre? Primero, bueno, que tienen esa enorme capacidad para organizarse, para linkear con la sociedad, ¿no? Esa construcción que hacen para llevar adelante esa tarea tan importante, pero que siempre tienen un cuello que básicamente es financiero, que es de recursos económicos que le hacen falta a cualquier organización cuando no está el Estado, ¿no?, para dar un salto en algún momento. Entonces, hace tiempo que veníamos debatiendo en esos espacios y surgió esta ordenanza, una ordenanza muy creativa, digamos, que va muy al detalle del asunto, muy realista además, que básicamente tiene un aspecto de índole precisamente económica y es la afectación del 1,5% de la tasa retributiva de servicios, que es la que pagamos todos los ciudadanos de Estadil, básicamente, entre otras cosas, pero la principal contraprestación que tiene el Estado contra el pago de esa tasa es lo que tiene que ver con la recolección y disposición final, disposición final de los residuos, como esto tiene que ver directamente con esa temática, y estamos hablando del 1,5, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para por un lado, con un 20% apoyar en financiamiento a aquellas organizaciones de la sociedad civil que, como Tandil Punto Verde, como Jóvenes por el Clima, bueno, no quiero empezar a nombrarlas porque son muchos, pero que llevan adelante campañas de concientización, talleres de formación, etcétera, etcétera, y un 80% volcado a las organizaciones que directamente recogen materiales o reciben materiales, los acopian, los prensan, los procesan, los cargan, los venden, es decir, que hacen toda esa tarea tan importante que, como decía Luciano Villalba, del Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad, uno de los cerebros de esta ordenanza, es una ordenanza que además de estar bien pensado la afectación del fondo, repito, el 1,5% de la tasa retributiva de servicios, se paga sola esta ordenanza, y hacíamos una cuenta muy interesante. A ver. Por poner un ejemplo, la cooperativa de recuperadores urbanos, en lo que va de este año, en realidad, al mes de octubre, todavía no tienen los números de noviembre, y por supuesto tampoco de diciembre, y un año de pandemia, 600 toneladas de material han recuperado, ¿sí? Que, como digo, juntan, acopian, enfardan, venden. Esas 600 toneladas no fueron al relleno sanitario. ¿Cuánto pagamos los tandilenses por tonelada que ingresa al relleno sanitario, que es donde hacemos la disposición final de nuestros residuos sólidos urbanos? El último valor actualizado que teníamos, tal vez hoy sea un poquito más, pero el último, eran 1.200 pesos la tonelada. Tandil deposita en el relleno sanitario un promedio diario de entre 150 y 160 toneladas por día, y opera 22 días al mes, saquen la cuenta. Pero pensemos solo en estas 600 toneladas, ¿no?, de la cooperativa de recuperadores. 600 por 1.200, alguien que me ayude, ahí lo había hecho en la cuenta el otro día. Sí, bueno, igual, sí, claro, pero se entiende, digo, es un... Creo que de un millón de pesos, más o menos. ¿Cuánto es el 1,5% de la tasa retributiva de servicios a valores de este año? ¿De qué estamos hablando en definitiva? De 3 millones y medio de pesos para solventar a todas estas organizaciones que vienen haciendo con los residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad un laburo inmenso, pero que obviamente tienen el techo, porque no son en los recursos económicos. Así que, a grosso modo, para contar lo más importante, en esto consiste esta ordenanza de las tres R's. Ajá, bien. Bueno, está muy buena la idea. Estaba pensando, mientras te escuchaba hablar, Rogelio, que recordarás cuando, bueno, también a través de USICOM se iba a hacer todo el tema de la recolección, se hablaba en su momento de la posibilidad de generar, ¿no?, electricidad con estos residuos. Digo, ¿eso ustedes como concejales saben en qué quedó? Digo, ¿cómo es ese proceso? ¿Estamos muy lejos de eso? No, no sabemos, en lo que a Tandir respecta, no sabemos los concejales. Recuerdo muy bien esas conversaciones que hubo en la Cámara Empresaria con una empresa rusa, la posibilidad a través de lo que es el proceso de la pirólisis, ¿no? Este proceso pirolítico que es la quema de los residuos con tecnología, por supuesto. Y la discusión que hay entonces, recuerdo que todavía era muy finito el número del gasto, la inversión en capital y tecnología respecto del ahorro en energía. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de procesar residuos sólidos urbanos que no son asimilables por el ambiente, por el planeta, no hay que nunca cometer el error de pensar el gasto como gasto, ¿no? En comparación a un recupero económico. Es decir, uno no piensa cuánto cuesta la gasa, la sutura, el combustible, el gasoil de la ambulancia, el proporcional de la hora de trabajo de la enfermera, del técnico radiólogo, del médico en un hospital y no trata de pensar cuál es el comparativo en términos de ganancias, ¿no? Bueno, tenemos que acostumbrarnos, y esto tiene que ver con un cambio social, que cuando hablamos del tratamiento, de la gestión integral de los residuos, no estamos hablando de un costo, sino que estamos hablando ni más ni menos que del cuidado del medio ambiente y por ende de la posibilidad de mejorar concretamente la calidad de vida. De aquellas conversaciones no tuvimos después mucha más noticia, como creo tampoco la tuvieron ustedes, los medios de comunicación de nuestra ciudad, pero no la tuvimos particularmente nosotros los concejales y mucho menos los concejales de la oposición, porque la usina, y vos lo sabés, no me quiero vivir de tema, no es mi intención, pero vienen teniendo un comportamiento, una conducta, voy a ser suave para justamente no irnos de tema, donde olvida que es la empresa de la cual los tandilenses todos somos los dueños del 60% y el 40% es el sector privado, pareciera que muchas veces olvida esto y entonces, obviamente, entre otras cosas, si vos te olvidás que es una empresa de los tandilenses, obviamente también te vas a olvidar de rendirle cuentas al Consejo Deliberante y esta no fue la excepción tampoco. Bien, bien. Rogelio, a ver, para tocar otros temas, queríamos charlar un poquito sobre, bueno, te has reunido con lo que es el administrador del Instituto de la Vivienda por el tema de los barrios, algunos que están más en progreso, como es, bueno, el tema de Cacha, el barrio de las mujeres sin techos, pero también hay un retraso interesante en lo que es el barrio Municipales. Queremos saber si, bueno, pudiste traer algún tipo de respuesta, si ya hay fondos comprometidos, contarnos un poquito acerca de esto. Sí, sí, en términos generales, muy buenas noticias, noticias en desarrollo, dirían ustedes, pero sí, son dos cosas distintas, pero que las dos necesitan de un impulso en el Instituto Provincial de la Vivienda. En lo que hace al barrio que construye allí Mujeres sin Trecho, en la Avenida Estrada, que ya conocemos todos los tandilenses porque es una obra, bueno, fenomenal y preciosa, está ese barrio que faltan. Por un lado, de las casas ya construidas, de las 72 casas ya construidas, le falta entregar 12. Y por otro lado, le falta construir 24 más para concluir las 96 originales con las que había sido planificado el barrio. En relación a las primeras 12, que ya están en un 98,5%, es decir, están terminadas, lo que falta es entregar la llave, ahí había algunos desajustes, algunas desavenencias entre la empresa y el Instituto respecto de lo que se llaman los reajustes de precios que tenían precios valores al 2017. Y entonces, de acuerdo al grado de avance de las obras, cuánto se reajusta y cuánto no, una cuestión técnica, pero que tiene que ver con un asunto de índole monetario. Bueno, ya ahí mismo, mientras estaba yo en la reunión, se comunicaron con el área del Instituto Provincial de la Vivienda para que tome ya contacto con la empresa para resolverlo en esta semana, para que antes las fiestas, si Dios quiere, y puedan ponerse de acuerdo y encaminar las gestiones, estén entregándose estas 12 viviendas. Y luego, ya tiene previsión presupuestaria, es decir, ya está en el anexo de obras que el gobernador Gisilof elevó a la legislatura bonaerense para su proyecto de presupuesto 2021, el presupuesto asignado a las 24 viviendas que se estarían, entonces, ya al tener la previsión presupuestaria, es decir, ya el dinero está a mediados de enero, febrero, se estaría firmando el convenio, que sería el último, que sería el convenio para ponerle el broche, en definitiva, el moño, a ese barrio tan hermoso que se construye allí en la avenida Estrada y pueda, a finales del 2021, ya tener las 96 viviendas con las que originalmente había sido pensado. Respecto del barrio de trabajadores y trabajadoras municipales, bueno, allí también una manifiesta voluntad política de parte del titular del Instituto Provincial de la Vivienda, que además no tiene que ver con una peculiaridad en relación a Tandil o a las viviendas del barrio de municipales, sino que esto va en sintonía con lo que el gobernador Gisilof planteó de cara al año que viene para que sea uno de los motores de la recuperación económica luego de este año tan difícil atravesado por la pandemia, en la construcción de las viviendas, no solo para resolver por un lado lo que es un problema muy serio en la Argentina, y en Tandil un problema particular, que es el déficit habitacional de las personas de laburo, básicamente, que no pueden acceder a un lote propio por los valores que tienen, mucho menos a la vivienda. Entonces, en esa dirección, en ese marco, es que el titular del Instituto nos convoca el martes o miércoles de la semana que viene con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales para reencavausar ese expediente, que es un expediente más complejo, no sé si podrá, si será la ocasión aquí para, porque estaría abusando del tiempo, para ver la historia del cliente, usarlo en definitiva para, por un lado, concluir lo antes posible ese grupo de 20 viviendas que están a un 70%, la mayoría ya concluida, es decir, con el techo, y a su vez reimpulsar las otras 30 que quedan restantes que tienen un grado de avance que es entre el 10 y 15%, es decir, tienen cimientos, pero falta el resto de la vivienda para que en el año 2021 ya se pueda estar avanzando decididamente con eso. Ojalá, ¿no? Y más con la necesidad habitacional que hay. Rogelio, por último y cortito, respecto al proyecto de ordenanza de que hablábamos en un principio, ¿está en comisión? ¿Cuál es el estado actual del proyecto? Como estado legislativo en la última sesión del Consejo Liberante, que fue pasado jueves, con lo cual, bueno, ahí estamos al lunes, naturalmente tiene giro a la Comisión de Medio Ambiente, que es el trabajo de producción en medio ambiente, por la naturaleza del proyecto, y también a la economía, porque como te decía, el disparador del proyecto, que es mucho más rico, es un proyecto interesante, es un proyecto importante en lo que se ha trabajado, pero el disparador es la afectación del 1,5% de la tasa retributiva de servicios y eso tiene que ir a la Comisión de Economía, naturalmente, así que va a tener giro en esas dos comisiones. Bien. Como decimos, nos parece fenomenal, es más, parece necesario que los proyectos de ordenanza que implican políticas públicas tengan giro al Departamento Ejecutivo, lo único que pedimos, por favor, tengan giro, no que sean secuestrados por el Departamento Ejecutivo. Claro, que no tengan mano única. Eso nos interesa. No, claro, nos interesa y mucho la opinión y los aportes que pueden hacer los funcionarios, que son los que en definitiva luego tienen que ejecutar, es decir, llevar a la práctica lo que el Consejo Deliberante determina en una ordenanza. Lo que ocurre, lamentablemente, que es práctica, ya esta figura que nos tiene acostumbrados, que ese es un error nuestro, acostumbrarnos, no hay que acostumbrarse a lo que está mal, es que cuando los proyectos no vienen del bloque oficialista, van al Ejecutivo en consulta y básicamente no vuelven nunca más. Ojalá que no nos pase porque los tandilenses tenemos una cuenta pendiente con la gestión integral de los residuos y en este caso son las organizaciones de la sociedad civil las que vienen estando muy a la altura de circunstancias y esto tiene que ver, ni más ni menos, con la capacidad del Estado Municipal de trabajar codo a codo con ellas, ni contra ellas ni sin ellas, codo a codo. Bien. Rogelio, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo y por este contacto con la radio y el canal de Leco, ha sido muy amable. Gracias a vos, Andrés, un placer, como siempre. Gracias, hasta luego, buena jornada. Rogelio Iparraguirre pasó aquí por Informadísimas, por la radio y el canal de Leco, bueno, hablando precisamente del proyecto de ordenanza, interesante también lo que plantea allí para lo que es una nueva gestión de residuos y ayudar, por supuesto, a todas estas organizaciones que tanto trabajan en el destino final, ¿no?, de esto que en definitiva no va al relleno sanitario que nos ayuda absolutamente a todos. Así que, muy buen planteo y también las gestiones que están llevando adelante por, bueno, sobre todo esta construcción de viviendas, muy enfocado en lo que es el barrio de los trabajadores municipales, que las casas están en el 70% y la verdad que falta muy, muy poquito para terminar. ¡No se puede hacer un par de las casas!